Hola mi gente, encantada de hacer una recetilla con vosotros y como veis hoy vamos a hacer empanadillas y nada más y nada menos que las vamos a hacer nosotras mismas la masa. Aquí tenemos la harina, el agua, la mantequilla, el huevo y la sal. Parece súper difícil pero es muy fácil de hacerlas. Así que no hay excusa si alguna vez queréis hacerlas y no tenéis masa de la tienda en casa. La hacemos nosotras, mirad. En una cazolita vamos a echar el agua, luego habéis visto los ingredientes, luego los pondré abajo y echamos la mantequilla y la sal. Vamos a dejar que esto se mezcle todo, se disuelva bien, así, lo vamos a tapar y mientras vamos a echar la harina en el bol, así. Y vamos a hacer un agujerito en medio, ya sabéis, en forma de volcán, para que en cuanto esté el agua lo metemos todo dentro. Así, esto ya está, así que va todo dentro. Y no tiene más misterio, vamos mezclando con la espátula, así, veis que bien, se va mezclando, hasta que veamos que ya esto no se puede y cogemos nuestra manita y la metemos dentro. Así, vamos apretando todo, los ingredientes así, los vamos apretando para que se mezcle todo bien y con mucha paciencia. Bueno, así. Bueno, una cosa, se me ha olvidado echar un huevo. Este huevo, disculparme, eh, este huevo había que haberlo echado cuando hemos echado el agua, la mantequilla y la sal, pero bueno, no pasa nada. Volvemos a, lo echamos, nos impregnamos la mano con todo y a masajearlo bien. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a espolvorear, así me ha quedado ya la masa. Como veis, es una masa que no se pega en las manos nada. Da gusto tocarla. La masajeamos bien, la boleamos bien, para que así, contra más la masemos, mejor nos van a quedar nuestras empanadillas. Como así, parece plastilina, eh, mirad. Bueno, ahora ya está bien puesta, la vamos a hacer una bolita así, la boleamos bien y la vamos a dejar en el mismo bol, donde lo hemos echado. La voy a dejar ahí unos 20 o 25 minutos, eh. Así. Yo me emociono amasando, pero es que nos va a quedar mejor y no cuesta nada porque ya os digo que es una masa súper agradable de tocar. Bueno, la metemos aquí y la tapamos bien, con un trapo, con un plástico, bueno, ya voy a sacar aquí el plástico, pero me parece que para este bol es demasiado estrecho. Pero bueno, va a ser un ratito, así que, bueno, no pasa nada. La dejamos aquí tapadita y ya estáis 20 a 25 minutos, más o menos, eh. Que repose un poco la masa. Bueno, ya la hemos dejado un poquito reposar, así que ahora vamos a espolvorear la mesa de trabajo, así, con harina. Ahora, eso es. Las espolvoreamos bien. Cogemos la masa, así. Vamos a amasar un poquito primero, ahí. Eso es. Y ahora lo que voy a hacer va a ser partirla por la mitad, porque no voy a utilizarla toda. Entonces, la otra mitad la voy a, así, hacer una bolita y la guardo en un tupercito de cristal y la podéis meter a la ganamera unos dos, tres días. Por ahí se os van a conservar muy bien, eh. Eso. Y ahora, esta otra mitad vamos a repartirla para hacer nuestras empanadillas. Bueno. Así. A ver, yo la voy a partir más o menos así en unos cuatro trozos, que luego esos cuatro los dividiré por la mitad, o sea, me saldrán unas ocho más o menos. Así. Hay gente que lo que hace es pesarlo, eh. Yo, mira, más o menos por el tacto, intentaré hacerlas iguales o parecidas. A ver, más o menos así como quedan. Voy a coger una. Y luego, según vea la primera, ya, así haré las demás. Bueno. Así, veis, las boleáis. Metid las puntas hacia dentro, hacéis una bolita. Así. Bueno, va a coger otro cacho. Aunque, no sé, por el tacto yo creo que me he quedado pobre. Así la boleamos bien. No. Voy a coger... Así otro cachito más. Era poco. Bueno. Voy a hacer... Mis bolitas. Y os enseño. Bueno, ya las tengo aquí. Veis, dos, cuatro, seis, siete. Bueno. Como veis, el rodillo lo he enharinado un poquito. Para que, aunque no se pega nada, eh. La masa. Pero bueno. Para trabajarlo mejor. Y ahora es cuestión de aplastar bien con el rodillo nuestras oreas. Nuestra masa. Y hacer... Girarla para que nos queden redonditas. ¿Veis? Así. Que queden planitas ahí. Y redonditas. Es súper sencillo. Pero ya habéis visto. No se ha tardado nada. Nada en hacerlas. Vamos dándole vueltas. Así. No tenéis excusa para no hacer empanadillas. Salen una masa súper rica. Y además quedan muy grandes, eh. Quedan grandes. Y a la hora de rellenar, os van a quedar perfectas. Bueno. Así. ¿Veis? Mirad. Planita. Redondita. Y bueno. Os voy a enseñar otra. Como más o menos se hace así. Enharinamos un poquito el rodillo. Y ya está. La aplastamos bien. Además son entretenidas de hacer, eh. Así. Y las vamos dando vuelta. ¿Veis? Que bien quedan redonditas. Eso, eh. Las vamos dando vuelta. Ahí está, eh. Bueno. Así. Eso es. Esta. Yo creo que ya está. Y me voy a quedar haciendo todas las demás. Yo las voy a enseñar ahora mismo. ¿Veis que bien? Pues ya está. Bueno. Aquí tengo una mezcla que ya veis que he hecho de pavo, de bacon y huevito cocido y queso rallado y tomate. Va a ser como la pizza. Echamos un poquito en el centro y con una cucharita lo esparcemos sin llegar al borde. ¿Vale? Así. Y ahora lo que lleva la pizza. Que es un poquito de orégano. Que se me ha olvidado enseñaroslo. Pero bueno. Lo voy a coger que lo tengo aquí mismo. ¿Veis? Mirad. Así. Un poquito. Así. De orégano. Y con la misma mano yo. Así de... Disculpadme. Pero es que lo hago mejor. Cojo el bacon, el huevito cocido y el pavito. Y queso rallado. Así. Yo le echo así. Mozzarella. Para que nos quede luego bien rico. Lo junto un poquito. Así que nos quede en el medio. Y ahora con mucho cuidado vamos a juntar los extremos. Y nos ayudamos de... El dedito para aplastarlo un poco. Y con un tenedor. Vamos a juntar muy bien la orillita. Así. Sin apretar mucho para no romper nuestra empanada. Así. Y... ¿Veis? Ya tenemos la empanada. Queda súper grande, súper bien. Y con un sabor que ya veréis que rica. En otro papel de horno. Porque las voy a hacer no en el horno. Ni freírlas en aceite. En la freidora de aire. ¿Eh? A ver qué tal nos va a quedar. Aquí tengo todas. Como veis que grandes son. Han quedado súper bonitas. ¿Eh? Mirad. Muy bonitas. ¿Veis? Y qué mérito que la masa la hemos hecho nosotras. Bueno. Ahora. Con un huevito. Vamos a pintarlas. Así. Para que nos quede ese doradito que. Tan bonito hace. Y queda muy bien. Y las empanadillas. Las mojamos muy bien con huevo. Sin aplastar. Para que no se nos rompa la masa. Así. Y además van a ser saludables y todo. Porque la freidora de aire no vamos a comer nada de aceite. Nada de aceite. Y lo que le hemos hecho además ha sido el pavito. Bueno. El queso mozzarella. Que también se puede comer en las dietas. Bueno. Tampoco tiene gran cantidad. Porque es una empanadilla. Venga. Y ahora. Nunca la has hecho en la freidora de aire. Así que vamos a probar. Y mi freidora no es muy grande. Es de dos litros y medio. Pero bueno. A 185. Como veis. Y. Unos. La voy a poner más o menos. 12. Igual. 6 minutos. Por un lado. Y. Otros 3 minutos o 4. La dejaremos por el otro. ¿Vale? Bueno. Voy a abrirla. Porque ya sabéis que. Aunque la hayamos programado. Al abrir la puerta. Se para la freidora. No cuenta el tiempo. Voy a sacar la bandejita. Así. Para que nos puedan entrar mejor. Porque ya que es tan pequeñita. A ver. Que tal nos queda aquí. A ver. Voy a meter una. Así. Aunque. No. Una solo. No. Dos. Me van a caber perfectamente. Y las vamos a hacer de dos en dos. Bueno. A ver. Que tal nos queda. Voy a por la otra. Es que. Disculparme la grabación. Que no enfoque muy bien. Pero es que estoy con una mano. Así. Bueno. Pues ahí va. 185. Como veis. 6 minutos. Y luego 3. Por el otro lado. Mirar que tal han quedado. Perfectas. Bueno. No vuelvo a freír una empanadilla en aceite. De verdad que no. Esto es una maravilla. Han quedado genial. Ay que me quemo. Bueno. Como veis. Aquí están mis empanadillas. Os voy a abrir. Para que veáis. Que bien queda. Que sale humo y todo. Voy a tener cuidado de no quemarme. Mirar que bueno. Que olor. Bueno. Chicas. Espero que os haya gustado. Me deis like. Os suscribáis. Me compartáis. Y espero que la hagáis. No tengáis excusa para no hacer empanadillas. Están riquísimas. Y más. Mirad. En la freidora de aire. Buenísimas. Hasta la próxima. Un besito.